Continuando con el portafolio de soluciones que GMD ofrece para el profesional de la salud tenemos los termómetros digitales, termómetros para tomar la temperatura corporal ya sea vía rectal, vocal o axilar. Recordemos que los puntas flexibles son recomendados para tomar la temperatura vía rectal. Con cuatro referencias, dos puntas rígidas y otras dos puntas flexibles podemos llegar a todo tipo de público. El puntar rígido básico, recomendado para botiquines o a nivel hospitalario. El Tempo 2, puntar rígido con la ventaja de que se puede mojar. El puntar flexible, el cual podemos usar en veterinaria. Y el oso y rana, son termómetros digitales con unos diseños más llamativos para uso pediátrico. Recordemos que los termómetros digitales funcionan con una batería y son los que hoy en día debemos usar. Y que están reemplazando los termómetros de mercurio que están prohibidos a nivel mundial. Los termómetros GMD toman la temperatura entre 10 y 30 segundos. Y cuentan con una alarma de temperatura elevada. ¡Gracias! ¡Gracias!